Oh, Beastmaster. Sí, al final fue La Luna, ¿no? La Luna era, o sea, realmente yo creo que es estándar y fuerte. Ah, otro hrb. Ah, ahí está. ¿Van a jugar al Darkseer? Sí, van a jugar a ese estilo de juego, ¿no? Para el equipo sudamericano, Yadomi va a estar con su clásico Tusko. En la parte superior, cuidado con Sacred, viene la primera sangre, tal vez. ¡Ojo! Primera sangre, por favor de Tian Ming. El equipo de Extreme Gaming, ahí da y veo también por parte de los chicos de China. Tian Ming, una baja más podría ser. Cuidado con Sacred, viene el Gotito otra vez. Y sé que está a Mercedes de este Phoenix, pero no quiere buscar la agresión. Y en la parte central, no estábamos viendo mucho lo ocurrido entre Dark Mago y también este Puck. Se encuentra el Tiny con 33 lacis dominantes. Extreme Gold también en la parte de arriba, cuidadito con el río. Está en peligro, ¡ojo! One Rift de Matthew, el Gotito cae ante XM. Los chicos se pueden percatar, está con una runa invisibilidad, le faltaría un poquito más de daño. Va a intentar robar lo que es esta runa de experiencia. Mientras tanto, vamos a ver, perfecto, producción ahí. Ayudándonos bastante bien, el Espíritu Mars se lo van a terminar llevando. El Fénix está en problemas, vamos a ver, perfecto. Las dos runas para el equipo de Huasca. Ahí la runa de experiencia, me parece que Sacre termina perdiendo la vida. Perfecto lo que termina siendo el Fénix. Se le va a complicar demasiado, vamos a ver. Mientras tanto, llega el Tag Team y el Snowball ahí a manos del Tubcar. Matthew a punto de perder la vida. Pero me parece que se lo va a terminar llevando. Es un intercambio bastante bueno porque termina llevándose la vida el Fénix. Pero cae el Mars y cae luego el Clover. Segue de arriba, intenta irse por la Twin Gate. Parece que sí, cuidado. Mientras tanto, en la parte del río, un poco más abajo. Van a ir por el Armago otra vez de Infuel. Dos jugadores, no hay Snowball todavía. Intenta hacer un poco más el tiempo. Pone los Power Copsis, que la combinación es bastante buena del equipo chino. Se quiere plantar, pero quien está llegando va a ser directamente también la Luna. Pero caen dos jugadores. Viene Eclipse, la Luna consigue la baja de Clockwork. Matthew el Gotito también aparecía algo tarde. Podrán descontar. Midlaner y support solamente por un support. La economía empieza a subir del equipo chino. Hay que ver, sí, totalmente de acuerdo. El tema de la economía, cuidado en la parte de abajo. Atención, pone Vacuum también. Pone el silencio encima. Van a ir por Yadomi. Snowball, compra un poco más de tiempo, pero están cuatro jugadores. Para mí, que de esta no se salva. Yadomi está totalmente muerto al cementerio. Entonces, no nos queremos imaginar lo mal que le está yendo en esta oportunidad a la pobre Luna. Cuidadito, el Array Dams termina siendo bastante bueno, pero el cool va a ser más que suficiente. Yame termina aniquilando en cuestión de segundos. Y el daño es una locura. Va a tratar de buscar algún kill importante. Todo cuenta, así que va por el flame y lazo. El Eclipse termina gastando demasiado, pero no. La Supernova termina siendo bueno. Y Pyke termina perdiendo la vida. Vamos a ver, está el Cococcio. No te creo, no cae esa Supernova. Sí, termina cayendo a manos de Yadomi. El último golpe se lo termina dando, pero llegaba Sacred. Vamos a ver. Justo a tiempo, vamos a ver en esta oportunidad. Y el alquilista va, termina perdiendo la vida. Excelente, baja. Doble kill a manos de Yadomi. Dark Mago terminaba llegando en esta oportunidad, pero es el doble kill que termina consiguiendo Xem. No le importa nada. Vamos a ver cómo quiere continuar. El Goto pegando el Sticky Napa. Al perfecto, el Slow termina siendo bueno. El Toss nuevamente ahí a manos de Mago. Me parece que el Kluwer va a terminar pagando los platos rotos. No tenemos Toss. El Slow termina siendo bueno. No, te creo. Termina fallando la lanza, Yulito. Ese kill hubiera sido importante. Intentar también ir con el mismo Puck. Pacee también ha sido agastado. Y el usuario, cuidado con Sacred. Se viene la avalancha por parte de Mago. El Tossback también pone el Coliseo encima. One Rift, sale. El rango de peligro. Dream Colt también contra ofensiva. La tensión que viene el equipo chino. Va a entrar directamente a Mea. Pon el Stable Concoction. Tiene la Radice encima y el daño es bastante elevado. Muere Sacred. Muere también de Armago. Dos jugadores que están en la bolsa. Y el equipo de Dream. Eh, forzar lo que sea. El Goto está esperando. Pero Xem ya se lo percata. Uy, estuvo cerca lo que es el tema del Flaming Lazo. Justo a tiempo. Llega por ahora el Eclipse. Gastamos todos los recursos para poder aniquilarlo. Y, ¡mamo! Se lo termina llevando con el Toss. Excelente baja. Xem cae. Va a lanzar a Mea. También se auto-stunea. Cuidado con el Goto. Pone tal vez por ahí a Stable Concoction. Tiene también el Flaming Lazo. Puede ser bueno. Flaming Lazo. ¿Dónde está la Luna? Pero tiene que golpear también. Lo dejaron solo. Solamente es un baiteo por ahí. Pierde también ya el Chemical Reach. Oh, no impacta el Hookshot. Lamentablemente el Gotito. Va a caer ante el equipo de Extreme. Mira el Sunray. Encima se quema. Se quema directamente. Es Ame quien termina por llevarse la baja, amigos míos. Termina llegando justo a tiempo. Llega la avalancha. Se va a poder salvar. Cuidado, Maguito. Ahí Coy. Oh, y lo va a terminar conectando. El Mago me parece que va a terminar perdiendo la vida. Cuidadito el TP. No podemos hacer absolutamente nada. Y se termina escapando. Yulito. ¿Qué hacía Zagret en la senda central? Muy buena de Mago. Pero Zagret, ¿qué terminaba haciendo? Va a trabajar por la escanda. Ya está muy, pero muy cerca de terminar la escanda. Mientras Ame también en la parte central. Atrapó a Zagret. Mira la combinación. Pone el cual hizo también Gripse de Luna. Y esta puede ser la buena. Cuidado con ese Wall of Rebeck. También que molesta bastante al equipo sudamericano. Y está en problemas. Cuidado el equipo de Huasca. Tiene que escaparse nada más. Hookshot. Donde te va a noticia rápido. Y W consigue la baja. Zagret. Cae también Yadomi. Una por otra. En la parte central. Cuidado con Dark Mago. Va a ser el siguiente. Bastante ralentizado. También pone los Power Cocks. No tiene escapatoria. Y va a estar más difícil para el equipo de Huasca. Lo van a terminar encontrando. Ahí sigue el Matakuri. Era a punto de caer. Y el Goto. Termina cayendo en cuestión de segundos. También directamente Yadomi. Para tener información. Y creo que van a atrapar a Darkseer. Viene Yulsepter. ¿Qué pasó con la coordinación? Amigos míos. Espero Omar también. La escuencia. Lo manda para atrás. El daño. No te lo creo Yadomi. ¿Qué pasó amigo mío? Uy uy uy. Ahí error tremendo de comunicación. Llegaba Pyke también. Atención. Tiene que escaparse a los chicos. Tiene que utilizar la BKB tal vez. No Pyke está muerto para mí. Se le va a terminar la BKB. Tiene que simplemente presionar la torre. Lo va a lograr. Pero se entrega directamente. Error de coordinación del equipo de Huasca. La comunicación. Acaba de llegar del courier Huasca por la parte inferior. Cuidado que esto es peligrosísimo. Ame va a ser el objetivo Eclipse de Luna. También viene la avalancha. El Feming Lasso. Viene la secuencia. Muy bueno para Sudamérica. Cuidado. Va directamente por X-X. También está en la bolsa. Dos bajas por uno. La agresión del equipo sudamericano. Pero también está el Supernova dentro. Parecía buena. Parecía buena. Se empieza a quemar todo el equipo de Sudamérica. 4 por 3. El intercambio. Viene por el Gosto. También está muerto. Team White. Por el equipo de X-X. La economía es clara. 17k de economía. Ojo. Bucsot de P.W. También van a ir por Sacred. Y Ulsepterevita. Pero está totalmente acorralado dentro de los cox. No hay BKB tampoco. Mago. 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 Tiene que escapar. No tiene manos suficientes para la BKB. Empieza a rebotar y también quitarse. ¡Muera! Tian Ming. Consigue la baja de Sacred. Y también en la parte de arriba. Ojo con Pyke. Así es, Yulito. Bueno. Vamos a ver si podemos optar por este Tormentor. Pero. No sé. Siento un X-X. X-X super diferente. Lo van a terminar ediciando. El Mars va a terminar perdiendo la vida. Agustión de segundos. Ah, está desquiciado. Vamos a ver. Llega la avalancha. Por parte de Dark Mago. Vamos a ver. ¡Uy! El Hookshot que termina esquivando. Pero la BKB lo terminamos forzando. No se puede hacer absolutamente nada. Estamos en una situación bastante complicada. A ver si nos pueden ayudar la producción ahí con el tema de los buybacks. A ver si podemos ver. Tendrá buyback. No. No tiene buyback. Mars no tiene buyback. El Tuskitar. Así que. Estamos 3 contra 5. El Alquimista desquiciado rompiendo la senda central. Conectamos al Asio Spray. Vamos a ver. Eso hace para que no pueda llegar a iniciar el Tiny. Así que. Sablín Dagger tiene que esperar. El otro también con ganas de iniciar. Tenemos Forstaff. Tenemos todo. Y hay amplificación de daño por parte de Xem. Tenemos el Echo of the Immortal. Solamente 7 segundos. Vamos a ver. Pike. ¿Cómo lo van a terminar iniciando? El uso del Amante está ahí. Pero el daño que termina ocasionando Julito. Esto es. A todo o nada. Me parece. Tenemos que esperar sí o sí que termine saliendo el Mars. ¡Uy! El Goto. ¿Qué termina pasando? ¡Qué buena jugada por parte de Xem! Se le va a complicar demasiado. Vamos a ver. Justo a tiempo la BKB. Si el Wall of Replik lo va a terminar complicando demasiado. Pike termina usando la BKB en cuestión de segundos. Julito. ¿Qué pasa por ahora? No se puede hacer absolutamente nada. El equipo de Extreme Gaming termina aplastando al equipo peruano en este segundo mapa. Y Julito. Esto es el final de la partida. 1-1. Es un Extreme Gaming completamente nuevo. Y a Caejo. Voy a jugar en serio en el segundo mapa. Sí. Se nota. Se nota. Y el equipo de Swim vino totalmente distinto. El draft creo que alquimista arruina muchas cosas. Cierra también espacios de farmeo. Cierra mucho, digamos, este juego que iba a proponer el equipo de Huascas. Me gustó. Me gustó. Creo que dependía mucho de ítems el equipo de Huascas. Y es por eso que se le complica bastante un juego. Un early mid game bastante dominante. Bueno, ahí vemos que el equipo de Extreme se lleva esta segunda partida. Tenemos serie, muchachos. Tenemos serie. Tres, dos, dos. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.